Hola chicos, seguimos con la serie de mini vídeos de técnica y en este caso haremos un vídeo para primer año y vamos a tratar el tema de movimiento contrario. A ver, Francesc, ¿qué es el movimiento contrario en piano? El movimiento contrario es cuando las manos se desplazan en sentido contrario, se separan o se juntan. Vale, pues los ejercicios que haremos en este vídeo es para practicar el movimiento contrario, que a veces puede resultar un poco difícil, es un aspecto más difícil de técnica. Bueno, el primer ejercicio es muy sencillito, nos tenemos que poner las manos, el dedo pulgar que es el 1 en un do y el otro pulgar en un sol, de esta manera. Primero deberíamos hacerlo separadamente, manos separadas, y luego poco a poco ir juntándolas. Voy a hacerlo muy lento para que veáis cómo suena el ejercicio. y lo podéis ir aumentando la velocidad. Este ejercicio que hemos hecho lo podríais hacer empezando con otra posición. Te dice que lo puedes empezar con un sol, o sea, la posición de sol, pues sería lo mismo. Podéis hacerlo empezando con otras notas. Vale, el segundo ejercicio empezaremos con un re en el pulgar y un sol en el pulgar de la mano derecha. Y este es un poco más difícil. Hay que ir más despacito y primero una mano, luego dos, luego dos, luego las juntamos y luego vamos aumentando la velocidad. ¿Verdad, profe? Sí, muy bien. Lo tengo por aquí detrás. Vale, pues voy a empezar lentamente. Vale, acordaros de las notas picadas, que era como si os quemara la nota. Vale, y por último, para poner esto en práctica, vamos a ver una pieza de Carl Cerny, aunque está un poquito adaptada, en el que se practica el movimiento contrario. En esta pieza nos colocaríamos con el dedo pulgar en el do de la derecha y en la izquierda el pulgar en un sol, así. Voy a hacerla muy despacito. Es muy sencillita, solo que tiene notas picadas y también tiene un acorde en la mano izquierda, do mi sol, que es el primer grado de do mayor, y luego tiene el fa y el sol, que es como si fuera el quinto grado, pero no le pone el si, para hacerlo más fácil, ni el re. Es como más versión corta. Cinto grado con séptimo. Sí. Y eso, voy a empezar muy despacito, y vosotros también manos separadas, luego las juntáis, y luego cada vez más rápido. También fijaros que pone mezzo forte, o sea que los primeros cuatro compases son más fuertes, el sonido, y los cuatro últimos son mezzo piano, que serán más flojitos. Y luego dice que lo podéis repetir todo, todo, todo otra vez. Y bueno, estos tres ejercicios sirven para practicar el movimiento contrario a un nivel muy fácil, nivel de primer año, pero bueno, por algo se empieza, ¿no, francés? Sí. A menos así ya os acostumbráis al movimiento contrario que es, o que se separen o que se junten las manos. O sea, el movimiento, ¿cómo se llama el otro? El que no es contrario. El normal. Directo. El directo. Bueno, sería que, por ejemplo, que me moviera las dos así, o las dos así. En cambio aquí es, o así, que se juntan, o se separan. Eso es el movimiento contrario. Pues bueno, espero que os haya gustado, dejaré por abajo la partitura, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós. Adiós.